Sí, bueno, el procedimiento de la colocación de la válvula órtica percutánea no es un procedimiento nuevo, pero sí es novedoso para la zona y para la región, ya que es un procedimiento complejo, que en principio, si uno no tiene inicialmente el equipo o el grupo de trabajo armado, es difícil de lograr el éxito para el paciente. Lo que este procedimiento data ya de hace 15, 20 años y ha ido perfeccionándose paulatinamente en el mundo, las tasas de mortalidad iniciales cuando se empezaron a hacer este tipo de procedimientos eran bastante elevadas, pero siempre se trataban pacientes de alto riesgo quirúrgico, es decir, pacientes que no podían asumir una cirugía cardíaca abierta como se hace habitualmente. Este procedimiento que hemos hecho nosotros en San Francisco, básicamente está dedicado para pacientes que no pueden acceder a una cirugía abierta, pacientes añosos que tienen problemas respiratorios, problemas renales, básicamente. Se cree que la tendencia va a ser en el futuro, no muy próximo, que muchos de los pacientes que hoy por hoy se operan por cirugía abierta puedan acceder a este tratamiento. ¿Cuál es la contra? Que como es un tratamiento novedoso, no tiene tanto seguimiento en el tiempo como la cirugía cardíaca abierta. Pero bueno, sí, en realidad es uno de los primeros casos que se ha hecho en San Francisco, es en el servicio del doctor Carrizo, en el servicio de Monami el doctor Carrizo, ahí nosotros nos hemos desplazado a nuestro grupo de trabajo, que es el grupo de trabajo del Sanatorio de El Salvador en Córdoba y de Clínica Fusavín en Villa María, para darle una mano al doctor y hacer este procedimiento complejo. Bueno, y que bueno, gracias a Dios anduvo todo bien y que el paciente también anduvo bien, ¿no? Sí, es justamente un procedimiento mucho menos invasivo y con mucho menos riesgo, si no me equivoco. Sí, en principio nosotros siempre les decimos a los pacientes que son procedimientos menos invasivos porque el paciente inicialmente evita la invasión de la vía aérea, es decir, no se hace con respirador ni anestesia general, se hace con una anestesia raquidia y ahora últimamente también se está haciendo con una anestesia local, es cuestión de ver cuál es el tipo de paciente. El equipo quirúrgico es similar al de una cirugía cardíaca abierta, nomás que estamos nosotros como hemodinamistas participando, pero necesitamos también de tener al cirujano cardíaco a nuestro lado, anestesistas, licenciados en diagnósticos, enfermeros, somos aproximadamente un grupo grande de trabajo de 20 personas que estamos trabajando en simultáneo, todos sincronizados para que esto salga bien. Yo les he de decir a los pacientes que esto es menos invasivo, es complejo, tiene una mortalidad menor que una cirugía abierta, una cirugía abierta en este tipo de pacientes tiene una mortalidad de un 60% o 70%, es decir que de cada 10 pacientes que se operan, 6 pueden morir. Cuando nosotros hacemos este procedimiento que es la colocación de la válvula por la pierna, la tasa de complicaciones o eventos duros es de un 10%, o sea que bajamos prácticamente 5 o 6 veces el riesgo y los pacientes la verdad que andan muy bien. Nosotros ya en Córdoba y en Villa María lo tenemos más que aceitado el procedimiento, nosotros fuimos el grupo que, el primer grupo que en Villa María empezó a colocar válvulas percutáneas, tenemos más de 30, 40 válvulas colocadas en Villa María, o sea que la experiencia ahí en Clínica Fusavín es más que importante y en el sanatorio de El Salvador, sí, también tenemos muchísimas válvulas hechas, siempre como les digo con el grupo de trabajo quirúrgico que es el grupo del Dr. Bauk, de ahí del sanatorio de El Salvador, que sin ellos nosotros no podríamos hacer absolutamente nada, como ellos también sin nosotros. A remarcar. Doctor, y con respecto a la edad de los pacientes, ¿tiene que ver justamente para este tipo de procedimiento? Sí, como para uno tener un punto de corte de cuáles son los pacientes que pueden hoy por hoy acceder seguramente a un tratamiento de válvulas percutáneas son pacientes mayores a 75 años y que tengan patologías asociadas, ¿no es cierto? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad carotidia, o que tengan enfermedad coronaria o mala función del ventrículo izquierdo o cualquier otro tipo de comorbilidad. Habitualmente asumen este tipo de procedimientos pacientes frágiles. ¿Quiénes son los pacientes frágiles? Y los pacientes añosos que tienen que vivir con sus hijos porque no se pueden manejar por sí solos o que tienen algún tipo de problema osteomioarticular, artrosis severas y demás, que no puedan tolerar una cirugía muy grande y una recuperación muy prolongada. Los pacientes menores de 75 años, entre 65 y 75 años, y están en una sola en gris, hoy sabemos, tenemos que ser conscientes de que la cirugía cardíaca abierta en ese grupo de pacientes nos lleva ventaja. La cirugía cardíaca lleva más de 50, 60 años y nosotros no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no existe la cirugía cardíaca. Siempre que se trabaje en conjunto con los cirujanos cardiovasculares, los pacientes van a tener buenos resultados. No hay que estar tirando para un lado ni para el otro, siempre en conjunto. Con respecto a la colocación de esta prótesis, de esta válvula aórtica, a través de la ingle, se hace, ¿no? Con una pequeña incisión, ¿es así? Exacto. Es decir, uno hace una evaluación previa de este tipo de pacientes, que se hace una evaluación anatómica, se hace una tomografía multicorte, que es una tomografía especial que permite hacer cortes muy milimétricos para ver las características de la válvula, la relación con las arterias coronarias, el grado de calcificación y la anatomía, es decir, el camino que tenemos que seguir desde la pierna hasta llegar a la válvula para planificar el caso. El 80-90% de los casos se hacen por la pierna. Después hay algunas variantes anatómicas de la válvula que nos hacen acceder a la válvula aórtica, ya sea por la arteria suclavia o por una mínima toracotomía y acceso aórtico directo, o haciendo un pequeño tajo a nivel del tórax, ya con los cirujanos, y accediendo a través de la cavidad ventricular. Esos son la menor cantidad de casos. Podemos decir que el 80-90% son por vía transfemoral. Y desde los estudios previos para hacer este tipo de intervenciones, ¿a la cirugía cuánto tiempo se demora aproximadamente? La realidad es que, bueno, en realidad los dos estudios fundamentales que necesitamos hacer son la tomografía multicorte y un cateterismo cardíaco. Los dos estudios necesitan utilizar un medio de contraste. El medio de contraste, al utilizarlo uno tiene que ser cuidadoso, no solo por las alergias, sino porque estamos tratando con pacientes frágiles que habitualmente tienen problemas renales y demás. El contraste, la asociación del uso de contraste en repetidas ocasiones puede precipitar alteraciones permanentes o transitorias de la función renal, por lo cual uno tiene que ser cuidadoso. Uno podría decir que en un mes aproximadamente podría hacer los dos estudios con cuidado y ahí poder hacer una planificación de casos y evaluar si el paciente es candidato a una válvula percutánea. En la válvula percutánea, como es un procedimiento novedoso y que tiene todo un desarrollo atrás, médico y científico, hoy por hoy es un procedimiento costoso, la prótesis es costosa. Pero tenemos algunas cosas a favor para que sepan los pacientes. La mayoría de los pacientes de 75 años tienen una obra social que es el PAMI. Yo les podría decir que se tienen que sentir seguros de que tener PAMI, porque muchas veces en algunos aspectos el PAMI crea algunas inseguridades, pero en este punto se tienen que sentir seguros porque el PAMI es la única obra social a nivel país que les da cobertura para la válvula y que podemos decir que en menos de 10 días tiene una autorización sin una auditoría tan dura como las otras obras sociales. Es decir que yo les puedo decir que el 100% de las válvulas que yo he puesto hoy por hoy son pacientes que han tenido PAMI y el PAMI no ha hecho ningún tipo de reparo en la provisión de esta válvula. O sea que, es decir, cualquiera podría pensar como auditor y decir, bueno, una válvula que sale de 30 mil dólares no se la voy a poner a una persona que tiene 75, 80 años y tiene una expectativa de vida corta. Bueno, PAMI no contempla ese tipo de cosas, así que cuando las cosas buenas existen hay que remarcarlas. Es una buena noticia entre tantas malas. Doctor, ¿cuáles son los síntomas que un paciente tiene cuando esta válvula válvula aórtica comienza a funcionar mal y hay que hacer todos estos estudios para ver cómo se puede resolver? Bueno, básicamente uno tiene que tener en cuenta el concepto de que esta válvula aórtica es la puerta de salida de la sangre más importante del corazón. La sangre que sale por ahí nutre las arterias del corazón para que el corazón funcione como bomba, hace que llegue sangre al cerebro para que nosotros podamos hacer nuestras tareas diarias y después le lleva sangre a todos los grupos musculares y a toda la parte de la cavidad abdominal para que puedan cumplir sus funciones. Cuando esta válvula se cierra y no permite que pase la sangre, los tres síntomas fundamentales que empiezan a aparecer son falta de aire, es decir, respiración corta, que uno empieza a ver que el paciente se limita con actividades cotidianas como asiarse, caminar para ir al baño o que empieza a caminar una cuadra o dos cuadras y que nota que ya no puede caminar más. Algunos pacientes hacen dolor de pecho porque tienen un doble problema, básicamente la sangre no pasa por la válvula, no llega bien a las arterias del corazón y el corazón en estos pacientes está hipertrófico, está engrosado, o sea que necesitaría mayor cantidad de sangre y la sangre no le está llegando porque no sale por la válvula. Esos pacientes hacen también episodios anginosos de dolor de pecho. Y muchos pacientes al tener un gasto cardíaco fijo, es decir, que es el que le otorga la válvula, pueden hacer episodios de síncope, es decir, caídas abruptas con relajación de esfínteres, es decir, que se hacen piso, se hacen caca, con traumatismo de cráneo, algunos pacientes debutan, porque bueno, no pasa la sangre suficiente para que llegaran los tejidos nobles y bueno, ahí empiezan los signos de bajo gasto y se desmayan. De una vez empezados estos síntomas, ya sea dolor de pecho, falta de aire o cuadro sincopal, las tasas de mortalidad crecen abruptamente. Yo no podría hablar de que la mortalidad de estos pacientes se incrementa de un 20 o un 15 o un 20% en pacientes que no tienen síntomas a un 50 a 60% en el año en curso. O sea, cuando aparece en esta sintomatología hay que abrir el ojo y ver qué es lo que hace.